Bien, la parte final del noticiero nos estamos despidiendo rápidamente, vamos con el pronóstico del tiempo para saber cómo se comportará el clima en Pilar durante las próximas 48 horas. Para mañana se indica nubosidad variable con poco cambio de las marcas térmicas y vientos que soplarán leves del sector oeste con una mínima de 4 y una máxima de 12 grados. Para el viernes, cielo valgo parcialmente nublado, poco cambio en la temperatura, vientos leves del sector oeste rotando al norte con una mínima de 13 y una máxima de 13 grados. Ya llega la pantalla del canal local, identidad y conciencia con la conducción de Telmo Pérez en vivo, como habitualmente ocurre cada miércoles, a las 22 Autosport y todo el automovilismo del fin de semana. Con la información nos reencontramos mañana a las 13 y a las 20 para seguir recorriendo todas las noticias del partido de Pilar. Gracias por su compañía y muy buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!